Alianzas con la gente sigue trabajando hombro a hombro con la comunidad. En esta ocasión llegamos al Colegio Nacionalizado José Antonio Galán, del municipio de Cumaral. Entonces se trató de eso, de que con la plata que nos dieron para arreglar un aula, logramos arreglar las tres aulas, tanto exterior como interior. Y se hizo el camino que estaba totalmente destruido. Empezamos arreglando los pupitres, atornillando estas zonas, ya que estaban un poco deterioradas. Luego hicimos un breve lijamiento para que la madera se pula. Después del lijamiento la limpiamos y luego lo pintamos. Efectivamente, la gobernación del departamento hizo un aporte de cerca de 26 millones de pesos. Hubo también aporte por parte de los padres de familia con mano de obra y los estudiantes, quienes participaron en la pintura de los pupitres y parte de la pintura de las aulas. Con la ayuda de la gobernación y de nosotros, que fuimos partícipes de la adecuación e instalación del salón, pues pudimos obtener una mejor aula para recibir nuestras clases. Y hoy queremos dar nuestra gratitud al proyecto Alianzas con la Gente, ya que nos permitió participar en el arreglo de los puestos de nuestro salón. Además que nos dio un espacio en el salón limpio y muy apto para trabajar.